Música Quédense por ahí, ¿cómo estás Bruno? Bien, bien ¿Esa mochila qué es? En esta mochila llevo todo lo necesario para poder viajar A que me estás mintiendo te lavo a abrir y no tenés nada No, es... ¿Tengo todo figurado? No, no, en serio, en serio tengo Sí, sí, sí Y les voy a pasar a mostrar Mentira, me levanto y me voy No, no, en serio Para mostrarle un poco a la gente qué es lo que hay que llevar ¿Cómo se puede hacer para conseguir un gorrito de estos y llevarse a Brasil, por ejemplo? ¿Un gorrito de estos tienen que pasar por la asociación de diabéticos? No, para mí Ah, ¿para ti? Sí Bueno, ahora después te facilito uno Perfecto Le saco una foto en un lugar emblemático de Brasil Con ese gorrito, ¿cuánto puede costar? Exactamente Y con el oso, ¿no? Con el oso, el oso va a hacer pasar vergonzoso Con el oso, va a hacer vergonzoso Es vergonzoso ir con el oso No, pero estoy muy viajoso yo Ah, viajo Es bueno Sí, pero bueno, este... Bueno, lo del gorro... Esto no va a ser siempre así Esto es una cosa que pretende ser seria Lo que pasa es que hoy es el último programa Claro, sí, sí, sí Nos vamos a tomar enero y febrero para analizar bien si incorporamos al oso este Es verdad Viene bien igual, ¿no? Sí, bueno, bien para los recreos Para los recreos Me va a hacer reír todo el programa La gente va a pensar que es un programa que... Es muy chistoso Bueno Simplemente para que se cuiden del sol que está bravísimo Sí Para todos los chicos que viajan a... En este que está muy de moda ir a la playa en esta época Y viste que la gente sigue sin atender aquello de que entre las once y las cuatro de la tarde No es conveniente exponerse al sol Vos vas por cualquier franja costera, la una, las dos, las tres Está lleno La gente está panza arriba Está lleno Y ninguno tiene gorro, ¿eh? Exacto Porque no queda cool usar gorro Exacto Así que bueno, les recomendamos que utilicen gorro Y bueno, Fernando A ver La primera consigna, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es algo que tenemos que planificar Eso Tengamos o no diabetes, ¿verdad? Pero si tenemos diabetes Siempre es bueno saber Cuáles son las disponibilidades de comercios, de alimentos Que hay en la zona, en el área donde vamos a viajar No es lo mismo viajar al medio del Amazonas, ¿verdad? O hacer alpinismo En los Pirineos Que ir a punta al diablo Exactamente Entonces siempre tenemos que ver esos aspectos Cuando vamos a viajar con diabetes Y bueno, si vamos a hacer un viaje justamente en auto A destino En el auto también, si vamos a manejar nosotros Es importante chequear la glucemia siempre antes Sí Siempre antes Porque justamente manejar Que implica un gasto energético Desde el punto de vista de la concentración Y estrés Y estrés Más hoy en día Sí Entonces siempre es bueno controlar la glucemia antes No es recomendable conducir con una glucemia menor a 120 No es recomendable Y bueno, a mitad de camino si es posible Se recomienda también parar Hacer otra medición Y en base a eso actuar, ¿verdad? Si seguimos normales con la glucemia Continuamos Ponele que cada cuantas horas está bueno controlarse Porque puede haber alguien que salga de acá y se vaya en auto a Río de Janeiro Uff, un viaje tan largo como Río de Janeiro Que me supongo que son como... 3.000 kilómetros 3.000 kilómetros y en horas 2 días y medio 2 días y medio No es una medición previo a cada ingesta Y entre medio si son muchas horas No pasar muchas horas de ayuno Y hacer una medición en el medio también O sea que en promedio cada 4 horas Si se trata de una persona con diabetes tipo 2 Lo mismo, no tantas mediciones Pero sí por lo menos una medición al día Por lo menos Dijiste que no era bueno conducir con un guarismo que era menor a 100 Menor a 120 ¿Qué pasa? ¿Dejas que conduzca otro? ¿Puede ser perjudicial? No, en esos casos lo que se recomienda es consumir algún alimento que aumente la glucemia Ah, bien ¿Verdad? Puede ser como un... Algo azucarado Lo que hacíamos el otro día para la fiesta Si a uno le viene una especie de descompensación Exactamente O decir, si la glucemia es muy baja Y está por debajo de 70 Que es una hipoglucemia Ahí sí consumir azúcar directamente O una bebida gaseosa que tenga azúcar Y si la glucemia está entre un rango de 80 y 120 No es necesario comer azúcar Sino algún alimento como por ejemplo una colación Que puede ser una fruta O algún panificado también Puede ser un sándwich Que contenga hidratos de carbono Que son los... Que contenga Que contenga Que es el nutriente que aumenta la glucemia ¿Verdad? Que contenga hidratos de carbono Exactamente No comer un pedazo de carne por ejemplo Que no aumenta la glucemia Claro Este... Y bueno Otra de las consejeras ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Opa, se me fue ahí La anterior La anterior A ver la anterior Fue el oso boloso ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Y demorás en llegar Eso justamente Si nos tomamos un avión por ejemplo Este... Que son muchas horas de viaje Este... Generalmente si viajamos por ejemplo a Europa Si a Europa son 12 o 13 horas Exactamente Primero que nada La agencia de viaje A avisar Que nos den el menú para diabéticos ¿Verdad? Y ni hablar Este... Si tenemos la enfermedad celíaca Este... Para los celíacos que nos están mirando también Especificar que sea un menú gluten free Porque si no Vamos a darnos con la consecuencia Que vamos a estar 12 horas sin comer Tremendo Entonces Este... Eso pasa muy... Es muy común En las personas Vamos a hablar de alimentación para los celíacos Vamos a hablar con Daniel Guasco un ratito Sí, sí, sí Solamente vamos a hablar Si no te vas a hablar de los libros Que uno fue premiado Y además vamos a hacer una receta Especial para los celíacos Lo esperamos Lo esperamos con ansias a Daniel Este... Bien, así que es bueno hablar con la agencia de viajes Siempre con la agencia de viajes Y si sacamos el ticket a través de una agencia de viajes Siempre especificar que pidan el menú Para diabéticos o para celíacos Y si no la sacamos a través de una agencia de viajes Si lo sacamos directamente con la aerolínea Lo mismo También los que sacamos en el mostrador Este... Que un menú para personas con diabetes Acá a Adu A mí me han llamado muchas personas Este... Que han sufrido esa situación ¿La aerolínea tiene alimentación? La aerolínea tiene La aerolínea tiene Bueno, más vale que tenga Para ambos Para ambos Sí tiene Así que háganse acuerdo de eso De pedir el menú con tiempo Además No un día antes Sino con tiempo Sí, sí Claro Este... Y bueno Y en un viaje tan largo también Las aerolíneas en general Tienen los tiempos de comida estipulados Pero siempre es bueno llevar una colación Este... Que puede ser por ejemplo Que traje acá un ejemplo A ver Este... Una colación que pueden llevar en un viaje Para comer en el avión O en un viaje de automóvil O no Es una barrita de cereales Ajá Como esta por ejemplo Son 15 gramos de hidratos de carbono Nos aportan los nutrientes necesarios Para hacer una colación No podemos ingresar frutas En los aviones Este... No Hay una política que... Aunque hay gente que sí le ingresan la mochila En realidad Este... Hay una política que por contaminación Por contaminación Este... No se podría Pero bueno Este... Y bueno Algo más que podemos llevar también Este... En un viaje tan largo Y si nos pasa una descompensación Es cómo salir de esa descompensación Lo más rápido posible, ¿verdad? Lo que tenemos acá que les voy a mostrar Que es muy recomendable Y es de Römer's El laboratorio El Glucofast El Glucofast ¿Qué es esto? Son pastillas de glucosa pura Que lo que hacen es En una situación de hipoglucemia Actúan rápidamente Mirá No tenemos que esperar Que el cuerpo haga su proceso digestivo Y que ahí recién Nos suba Eso también nos sirve para Si vamos en el auto Como vos decías hoy Exactamente Nos medimos Exactamente Paramos Consumimos esto Esperamos de 10 a 15 minutos Que es lo que demora el cuerpo En asimilarlo Y nos medimos de vuelta Mirá Si ya tenemos la glucemia normal Arrancamos Continuamos Si todavía estamos bajos Repetimos el procedimiento ¿Se puede más de una? Sí En realidad cada una de estas Tiene 3 gramos Tendríamos que consumir Para una hipoglucemia Las 4 Las 4 Esto se puede conseguir acá en Adu En Adu Lo pueden conseguir en Adu Sí, en Glucofast Bien Si no también tengo acá para mostrarles Por el color Gusto naranja Por el color Sí, gusta naranja Si querés probarlo Sí Sí, sí, claro ¿Cómo no? Si tocarla hablar el oso No puedo hablar yo Como una pastilla en la boca Exactamente Si es para todos Por favor Claro ¿Querés? No A mí me da un poco de impresión Porque es como de naranja Pero tiene una forma como de otra cosa Una pastilla de naranja No sé Es verdad Al oso le va a impresionar Es una Es una Es una Es una Es una Es una Como si fuera una golosina Si tiene Esta sí me gusta Me estoy igual Decís que es un medicamento Es que parece un medicamento Un aspecto de medicamento Pero no es similar A las pastillas de vitamina C Este Que se compran en cualquier farmacia Solo que estas Lo que tienen es glucosa De rápida absorción Este No son del mismo laboratorio ¿No? Son de ruedas Redoxiones de ruedas Son las Son las En la mochila Este En el equipaje de mano Y eso es algo importante Siempre llevar todos Estos suministros En el equipaje de mano Este Es azúcar Azúcar Los sobrecitos de azúcar Los que le echas al café Lo que le echas al café Cada sobrecito de estos Tiene 7 gramos de glucosa también Este Dos sobrecitos de estos Es la cantidad ideal Para salir de una hipoglucemia Entonces si nos sentimos En una hipoglucemia O nos medimos Efectivamente estamos bajos Consumimos dos de estos Esperamos entre 10 y 15 minutos Y nos volvemos a medir Si seguimos bajos Dos más Dos más Exactamente La medida son dos La medida son dos Exactamente A menos que tengamos que tengamos Hidratos de carbón ¿Y que tiene absorción cutánea? No, no Se come Se rompe acá El Muestro Dar de probar al oso Al oso lo podría probar Si el gel de Este Así se come Y tiene una absorción Dejá del shampoo 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 ¿Se ve? Sí Eso también es una buena opción Este Práctica ¿Verdad? Este Para la gente Hay gente que se siente incómoda Por ejemplo Lo muestro porque el nombre Es un poco Sí Energy Sí Es un producto importado ¿No? Sí, sí Sí, sí Este No se vende generalmente En farmacias Se vende solamente En las tiendas Donde venden artículos deportivos Pero para las personas Con diabetes que viajan Es algo muy práctico ¿Verdad? Hay gente que no le gusta Estar comiendo azúcar Este Con eso Simplemente es apretar La bolsita Comer el gel Y tiene un aumento Brusco de leuceno ¿Qué es hecho acá? Bueno, no Sí Repetí cuál es Repetí por cuál es El producto en sí mismo El producto en sí mismo Es un gel Es un gel Es una glucosa Ahí está ¿Qué es lo que tienen que pedir Si van ahí Si no conocen la marca? Si no conocen la marca Lo que tienen que pedir Es una glucosa De rápida absorción En forma de gel ¿Verdad? Es hecho acá ¿Sabes dónde? En el Parque Industrial Tecnológico del Cerro Mirá todo lo que no se entera Sí Este Bueno En el campamento De este año Llevamos de estos Y en situaciones Donde hubo que actuar A raíz de una hipoglucemia Lo utilizamos Y fue muy efectivo Bien Este Bueno Perfecto ¿Qué más tenemos que llevar? Concentrado de carbohidratos Concentrado de carbohidratos Muy bien ¿Qué más tenemos que llevar? Por supuesto que la insulina ¿Verdad? Las personas que tienen insulina Este La insulina que estamos utilizando La llevamos simplemente en la mochila Y la insulina que llevamos de repuesto Si nos vamos a quedar en algún lugar La podemos llevar En el En las bolsas Que van en la mutualista Estas bolsas acá Este Que tienen ahí Un pedotín para cerrarse Acá llevamos toda la insulina Este Que vamos a utilizar Luego en el destino Este A su vez el glucadón Este Lo llevamos en una bolsa térmica Y no lo ponemos en el equipaje despachado Pero una vez que llegas a un determinado lugar ¿Eso tiene que guardarse en algún lugar especial? Sí Esto cuando llegamos a destino Lo ponemos en una heladera Eso tío ¿Verdad? La insulina hoy en día es muy estable Igual Fernando Este Soporta temperaturas Por eso yo Una de las preguntas que ponía hoy Era ¿A dónde vamos? Si vamos a un lugar donde no hay Refrigeración Conviene llevar una conservadora Este Y mantener la La insulina en la conservadora Si tenemos la opción en una heladera Este Cuando llegamos a destino Lo colocamos en la En la heladera Perfecto Me está preguntando si es En vez de hipo Hiperglucemia Se está hablando de hipo Perfecto Para el otro lado Bien Si nos encontramos con una situación de hiperglucemia Que es lo contrario Fernando No nos baja Si no nos sube muchísimo Si se trata de una persona con diabetes tipo 2 Este Tomar muchos líquidos Muchos líquidos Sin gas Sí Líquidos sin gas Este Abundantes Y Esperar a que la medicación haga el efecto ¿Verdad? Si es una persona que toma medicación Este Con la indicación médica Puede aumentar la dosis Para que salga de esa situación Si es una hiperglucemia muy alta Hasta a veces se da insulina En las personas con diabetes tipo 2 Si se trata de una persona con diabetes tipo 1 Hacer un ajuste con insulina ¿Verdad? Si tenemos una hiperglucemia Si es una persona que cuenta Este Y hace el ajuste sola Este Que se inyecte la insulina Simplemente Este Con eso baja Que viajan Es que los seguros de salud Este No cubren enfermedades preexistentes Tales como la diabetes Excepto Un seguro que se llama Tarjeta Celeste Sí Que estuvieron acá Que estuvieron acá Exactamente Que les recomendamos a la gente Que miren ese programa Sí, sí En la página de ADU Para que se informen bien Cómo acceder Cuáles son los beneficios Cuáles son los beneficios Pero ya les adelantamos Por el tiempo que tenemos Que ese seguro Bien Cubre enfermedades preexistentes Preexistentes El próximo Transporte y cuidado De los medicamentos Eso era un poco Lo que estábamos Algo que les voy a decir Por experiencia personal También que he viajado Es que siempre Lleven repuesto De todo Absolutamente todo Las cosas más insólitas Como por ejemplo Las pilas de glucómetro Lleven repuesto Bien Lancetas Más tirillas Bien Y si viajan en avión Sí ¿Qué sucede Con tus implementos Que tienen agujas Una lanceta Así y demás Bien Eso va en el equipaje de mano Todas las cosas que Y cualquier cosa hay que advertir Y hay que contar también Con una justificación médica Para transportar Esos Esos Es el tipo El médico le dice Que sos diabético Exactamente Hablar con el médico tratante Y pedirle una nota O también Lo que pueden hacer Es acercarse a la asociación De diabéticos Y pedir una nota acá Que justifique Que ustedes tienen diabetes ¿Verdad? Para eso les muestro Yo tengo una acá Los socios ¿Los qué? Los socios Hay que ser socio No No es que haya que ser socio Por condición de ser socio Sino que siendo socio Nosotros tenemos Una declaración De la persona En la ficha Social En la cual Ahí verás Fernando Que nosotros declaramos Que Fulano de tal Dice Por la persona Se deja constancia Que el señor Es en Japón Viaje de arquitectura Los pararon Y los pararon Le preguntaron ¿Qué es eso? Y como no tenía Ninguna justificación Muchos aeropuertos del mundo No pueden llevar Yepamasten Porque no saben ¿Qué es eso? Exactamente Exactamente El que sigue Si vamos a la playa Si vamos a la playa Bueno Siempre es recomendable Ir con calzado ¿Verdad? Para la playa ¿Verdad? Pueden ser ojotas Pueden ser lo que más cómodo Es que sandalias Y no andar descalzos Porque las personas con diabetes Sobre todo las personas con diabetes tipo 2 No solo que se pueden lastimar Fernando Sino que pierden mucho La sensibilidad De los miembros inferiores Entonces se pueden lastimar En la playa Con una rama Con un vidrio Con lo que sea Con una rosa Pero no se dan cuenta Entonces eso genera Una infección posterior Que no se sabe el origen Siempre es recomendable Estar con las chancletas A menos que conozcamos Muy bien el lugar Es recomendable Que no se ve en la playa Siempre puede haber sorpresa Un vidrio semi enterrado Con la punta para arriba Y chao El siguiente O terminamos acá No ¿Qué cuidado tenemos que tener Con respecto al control de la diabetes? Bueno Con respecto al control de la diabetes Las mediciones que venimos haciendo acá Seguir haciendo las mediciones De la leucemia todos los días La alimentación Tratar de mantener Los mismos tiempos de comida Si conocer la gastronomía En otros lugares Que eso es parte de viajar También Claro Es parte del viaje Pero que traten de ser En la misma frecuencia Digamos Y bueno La conservación de los medicamentos También Eso es importante La próxima parece Se terminó acá Bruno Muchas gracias No por favor No te creía No te creía